Los chicos tropiezo se han caído nuevamente, y en esta ocasión crearemos 8 diferentes esculturas, las cuales no serán skins, sino que mejor aún, serán diferentes versiones de nuestro increíble Mr. Strumbull. Así que si estás preparado, ¡comenzamos! Bienvenido al universo de Stumbull Guys, o mejor conocidos como los chicos tropiezo. Y hoy Winnie se ha quedado un poquito dormido, así que hay que dejarlo descansar. Pero ahora sí, continuando, y como ya lo sabrás, empezamos por crear a nuestro clásico Mr. Strumbull, por medio de nuestro épico diorama de Coneidrop, que si no lo has visto, ve a verlo acabando de ver este video, que está muy épico. Pero ese es donde creamos al primer personaje que podemos jugar una vez entramos a este divertido mundo, el cual es conocido como Mr. Strumbull, poseyendo un atuendo de playera naranja, pantalones azules, y por supuesto su reconocida gorra verde. Sin embargo, no hay que dejarnos engañar por su tranquila apariencia, pues el día de hoy conoceremos una historia que nadie más sabe acerca de este sujeto. Y sin perder más tiempo, tengo que contarte que el señor tropiezo estaba en una carrera como cualquier otra. Pero ese día, el piso estaba mucho más resbaloso que de costumbre, y cuando se tropezó, no cayó en el líquido morado o el vacío que todos conocemos, sino que esta vez, parece que atravesó un portal invisible, que nadie más había descubierto hasta ese momento. Es así como este divertido personaje, llegaría a otro universo, gracias a un tropiezo. Ahora tiene que enfrentar a una nueva carrera, pero no para ganar una corona, sino para averiguar cómo volver a su mundo, antes de que sea demasiado tarde. Un lugar lleno de cubos y mucho color, será el primer paradero del señor tropiezo. Ya puedes adivinar de qué lugar estoy hablando, así es, este despistado personaje apareció en Minecraft, así es este conocido mundo de cubos. Y lo primero que Mr. Stumbull pudo notar en este cuadrado mundo, fue el cambio de su cuerpo, ya que ahora estaría hecho de cubos, y esquinas puntiagudas. Sin embargo sintió alivio, cuando pudo notar que aún podía correr y saltar, ya que su apariencia realmente no importaba, lo realmente importante era salir de este mundo. Desde a distancia pudo observar una gran casa de madera de dos pisos, esa casa sin duda era muy épica. Mr. Stumbull decidió acercarse, y es así como rápidamente se encontró con Steve, el cual estaba revisando su granja automática de semillas. Y sin dudarlo dos veces, Stumbull le explicó su situación, para que el fortachón Steve lo pudiera ayudar. Le dijo que el único portal que existía en este universo, era el portal del Nether, así que Steve lo construyó rápidamente. Y al terminar de construirse, Mr. Stumbull pasaría a través del portal, esperando que algo fuera diferente esta vez. Y para su sorpresa, cuando el señor tropiezo lo atravesó, no se encontraba en el Nether, sino que nuevamente, su cuerpo había cambiado. Las cosas han empezado a complicarse, pues ahora Mr. Stumbull se encuentra en un lugar desconocido. Pues en el momento en el que atravesó el portal, creado por Steve, llegó a un lugar similar al Nether, algo así como el inframundo. Pero su cuerpo ya no era de cubos, sino que ahora, estaría completamente hecho de huesos. Obviamente, al ver esto, el señor tropiezo, se asustó, y correría espantado, pues creyó que había muerto, y se encontraba en el más allá. Sin embargo, una extraña voz, le dijo que se calmara. Nuestro protagonista le explicó, que debía regresar a su mundo, pues aún tenía muchas carreras que ganar. Así que esta extraña voz, que parecía ser el dios de este lugar, le dijo que utilizara su cuerpo a su favor. Ya que ahora, era capaz de no sentir dolor o cansancio, y escalara la montaña más alta, y pasara por los grandes charcos de lava. Después de esto, podría encontrar una saída, de este desquiciado lugar. Ahora, Mr. Strumbull, ha llegado a un plano de existencia, en el cual, es mucho más realista. Es por eso que crearemos esta escultura, con mucho más detalle, y un acabado realista en su diseño. Pero además, el señor tropiezo, al llegar a este plano de la realidad, dejaría de pensar en las formas que tomaba su cuerpo. Para así empezar a preocuparse, y mejor utilizar su tiempo, para hallar una forma de salir. Es así que se daría cuenta, que cerca de donde había aparecido, había una gran fábrica. Sin ser detectado, entraría en ella, y rápidamente siguió unos extraños sonidos, que venían de los pisos de abajo. Pero al llegar, quedaría asombrado. De ver como muchos científicos, estaban dadrando una gran masa negra, como si se tratara de una especie de energía. Mr. Strumbull, como no estaba acostumbrado a esta realidad, salió corriendo. Y como de costumbre, se tropezó, cayendo en esta gran bola de energía, a la cual los científicos estaban llamando como el glitch. Parece que todo se está volviendo mucho más caótico, pues ahora la corona de su mundo será lo que menos debe preocuparle. Ya que el señor tropiezo, ha sido infectado con el virus glitch. Así que en esa escultura, podremos ver como su presencia, es ahora mucho más inquietante. Además de que su mente, ha empezado a verse afectada. Por lo que será mucho más difícil, tomar el control. Es así como mientras intentaba mantener la conciencia, se encontró con una extraña y desconocida chica azul. La cual intentó atacarlo, pero cuando vio que el señor tropiezo, aún había perdido la cordura, quiso ayudarlo. Así que rápidamente PB lo ayudó y lo llevó a su laboratorio. Empezando a remover cuidadosamente las partes de su cuerpo que estaban infectadas. Advirtiéndole que ya no sería igual que antes, pero que era necesario para salvarlo. Es así como después de utilizar unas pinzas metálicas para reconstruirlo, lo hizo atravesar nuevamente un portal. El que lo llevaría a otro lugar. ¡Suscríbete al canal! Es mejor que hagas silencio, pues al parecer Mr. Stumbull ha llegado a Freddy Fazbear Pizza y debe cuidarse de los animatrónicos. Sin embargo, esto dejará de ser un problema, pues su cuerpo, al ser reconstruido con partes metálicas, parece haberse visto afectado por el cambio dimensional. Es así como ahora ha empezado a tener pensamientos bastante tétricos. Pues ya no intentaba ganar coronas o incluso asaltar, sino que esta vez estaría buscando devorar niños. Es por esto que ahora su boca cuenta con una apariencia bastante terrorífica y posiblemente su voz empezó a cambiar. Pero para suerte de todos, Freddy fue el primero en encontrarse con el señor tropiezo. Y en lugar de hacerle daño, quiso investigar el por qué había llegado a su mundo. Ya que se dio cuenta de inmediato que era diferente a los demás animatrónicos. Es así como lo llevaría con Mangre, en busca de ayuda para devolverlo a su mundo. ¡Vaya que nuestro protagonista! Ha tenido que pasar por muchas cosas extrañas, pero aún no es el final. Pues cuando fue llevado ante Mangre, parece haber sido afectado por una especie de hechicera que controlaba al animatrónico. Es así como se despertaría en un mundo que parecía algo familiar. Así es, en esta ocasión se sentía como en casa. Pues cuando miró a su alrededor, estaba nuevamente en su mundo de tropiezos. Y podía ver como todos los demás se divertían y saltaban en sus carreras. Pero cuando intentó llamar la atención de alguien, se dio cuenta que solo los atravesaba. Como si fuera un fantasma. Además de que al ver su brazo, se percató que todo su cuerpo y su alrededor eran completamente en blanco y negro. Es así como Mr. Stumbull pensó que había perdido la vida nuevamente. O que se encontraba en alguna especie de limbo. Pero todo cambiaría cuando una extraña nave empezó a elevarlo hacia los aires. ¡Suscríbete al canal! Un extraño sonido espacial se escuchó a lo lejos. Mientras recuperaba la conciencia, el señor Stumbull se dio cuenta que a su alrededor había unos extraños seres con trajes espaciales. Pero estos eran bastante coloridos. Así es, y como ya lo habrás adivinado, se tratan de los tripulantes de Among Us. Los cuales los subieron a su nave y empezaron a investigarlo. Pero además de esto, revertieron el efecto que tenía en blanco y negro. Ahora con la consecuencia de que ahora tendría el cuerpo de un tripulante. Este señor tropiezo ahora se sentía mucho más torpe que antes. Pues se dificultaba caminar, pero no tenía tiempo que perder. Así que pidió a los tripulantes que lo llevaran a su mundo. Los tripulantes aceptaron ayudarlo. Si os ayudaba a descubrir al impostor. Es así como utilizando su sabida desde chico tropiezo. Pudo notar un comportamiento extraño en uno de ellos. Así logrando descubrir al impostor. Cumpliendo su parte del trato. Y siendo devuelto a su mundo. En el cual al ganar una corona más. Pudo volver a su forma original. Claro sin antes recordar. Todo lo que tuvo que pasar. Pero bueno. Que desaparecido de la travesía. Que ha tenido que vivir el señor Strumbull. Ha sido una aventura muy loca. Pero comenta cuál ha sido tu versión favorita. Y qué otras versiones se te ocurren. Y también no olvides dejar tu poderoso like. Y suscribirte al canal. Pero sobre todo. Continúen creando. Su nueva habilidad.